Salmo 55 Salmo 55 Podemos ver ahora rápidamente en el Salmo que el salmista también empieza a lamentarse y él dice lo siguiente en el versículo 4 Mi corazón está dolorido dentro de mí, y terrores de muerte sobre mí han caído. El versículo 6 dice, Quien me diera alas como de paloma, volaría yo y descansaría. Sin embargo, ese lamento que tenía David, ese lamento que tenía Jeremías, también pudieron al final conllevarlos a una gran decisión. Miren lo que dice el versículo 11 de Jeremías 20. Mas Jehová está conmigo como un poderoso gigante, por tanto los que me persiguen tropezarán. Y miren lo grandioso que dice el poeta, el salmista, en el versículo 22. Echa sobre Jehová tu carga y él te sostendrá, no dejará para siempre caído al justo. Y el versículo 23 final dice, pero yo en ti confiaré. Hoy debes echar sobre Jehová tus cargas. Él nunca te desamparará. Que Dios te bendiga.